Estamos a comienzos de 1991, en los últimos dos años, en las naciones que estaban tras la cortina de hierro y otras partes, las revoluciones pacíficas han liberado prisioneros políticos. Hoy, algunos de ellos son líderes de esas naciones. En los Estados Unidos, sí hay prisioneros políticos. Como dijo el ex procurador general estadounidense Ramsey Clark en 1990, el más conocido de esos prisioneros políticos es el economista Lyndon LaRouche. Para George Bush y Henry Kissinger, ambos de Washington por el momento, Lyndon LaRouche es su hombre de la máscara de hierro. Dos meses antes de que Irak invadiese Kuwait, el 13 de julio de 1990, el periódico del movimiento político LaRoucheista publicó la advertencia de que estallaría una guerra en el Golfo Pérsico. Pero la advertencia en la que se basaba este artículo la había hecho Lyndon LaRouche en junio, desde una prisión federal en Minnesota, en los Estados Unidos, y los colaboradores de LaRouche la habían dado a conocer en los Estados Unidos, el Oriente Medio y Europa, desde antes del 13 de julio, cuando se publicó en el periódico. Irak es el foco más probable de una guerra en gran escala. Así que los Estados Unidos, de hecho, junto con los soviéticos, están orquestando el estallido de una nueva guerra en el Oriente Medio. Pero obviamente los soviéticos fingen que no se están inmiscuyendo. Este es el tipo de guerra que tendería a afianzar el condominio, precisamente lo que Bush y Gorbachev necesitan desesperadamente. La intención de las élites liberales angloamericanas de seguir apaciguando a Moscú hasta el momento en que una nueva guerra en el Oriente Medio lleve al enfrentamiento de las superpotencias. LaRouche considera que se le está castigando por revelar este y otros secretos del llamado nuevo orden mundial. LaRouche ha sido el único líder político occidental que ha insistido, pese a más de 15 años de investigaciones, persecuciones y amenazas de Henry Kissinger y la Liga Antidifamación, que sólo una especie de plan Marshall de desarrollo económico resolvería los desastrosos conflictos políticos del Oriente Medio. LaRouche, quien advirtió que George Bush iniciaría una guerra, fue encarcelado la misma semana que Bush asumió la presidencia. Durante su campaña presidencial, George Bush ya había dicho, Lyndon LaRouche está en problemas y merece estarlo. LaRouche fue perseguido por una fuerza especial de varias agencias federales y estatales, con vastos recursos económicos y ataques en la prensa antes de entablarse el juicio. La Procuradora General del Estado de Virginia, Mary Sue Terry, dio a conocer sus métodos en una conferencia de prensa anterior al allanamiento que la misma Terry calificó de masivo. Todos los recursos de cada agencia estarán a la disposición de todas las demás agencias. No sólo intercambiaremos asistencia técnica y legal, sino también investigadores especiales. Habrá fiscales federales en tribunales estatales y viceprocuradores generales en tribunales federales y estatales. Esto fortalecerá a todo el equipo acusador y aplicará la totalidad de nuestros recursos combinados a cualquier caso particular relativo a LaRouche. La totalidad de recursos que se aplicaron al caso de LaRouche es, como dijo Terry, masiva. Nueve departamentos y agencias federales, nueve fiscales y agencias policiales estatales, agencias policiales y de espionaje de por lo menos tres países. Todo esto, mas constantes vilipendios en la prensa y ataques de los enemigos políticos de LaRouche, unieron la vacía expresión extremista político al nombre de Lyndon LaRouche en la conciencia política de casi todos los estadounidenses. LaRouche ha dicho... Hay constancia judicial de que la persecución fue iniciada por los amigos de Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos. A lo largo de esta década se han acumulado pruebas del propio gobierno estadounidense de esta acusación contra Kissinger y sus amigos. Pruebas tales como estas cartas de Kissinger sobre LaRouche de 1982 al entonces director del FBI, William Webster. Y este testimonio de Richard Morris en un reciente juicio a colaboradores de LaRouche en Roanoke, Virginia. Morris fue asistente del consejero de Seguridad Nacional del presidente Reagan, William Clark. Señor Morris, usted declaró que fue blanco de críticas de un grupo de personas del Consejo de Seguridad Nacional encargadas de inteligencia como resultado de las reuniones que usted tuvo con LaRouche y representantes de su movimiento. ¿Correcto? Sí. Que usted sepa, ¿fue usted el único integrante del Consejo de Seguridad que sufrió tales críticas? No, hubo otros. ¿Tenía que ver eso con Henry Kissinger? En 1983, el presidente formó una comisión que se llamó la Comisión Kissinger, encargada de definir cuestiones que afectasen nuestra seguridad nacional en América Central. El personal de apoyo era encabezado por Oliver North. ¿Alguna vez le dio LaRouche o le dieron sus colaboradores a usted información en contra del señor Kissinger y la política de este? Sí, a menudo. Como resultado de su testimonio en estos casos, ¿ha sufrido usted crítica que considere dirigidas contra su participación como testigo? Sí, sí, las he sufrido. Esta fotografía es del finado Edward Bennett Williams, abogado de Henry Kissinger y compañero de este en la Junta Presidencial de Inteligencia Extranjera en los años 80. Williams le dijo a un reportero que algunos miembros de esa junta se proponían parar a LaRouche. LaRouche es todo un peligro. Voy a cenar con Henry Kissinger la semana que viene y le voy a hablar de todo esto porque creo que se nos presenta la oportunidad. LaRouche y su pandilla serán emplazados en Massachusetts por la cuestión de las tarjetas de crédito. Ayer hablé largo rato con Bill Well, el fiscal federal de allá. Vamos a crucificar a LaRouche. LaRouche fue encarcelado tras un juicio relámpago después de su campaña presidencial de 1988 cuando advirtió sobre los desastres que traería la presidencia de George Bush, dominada por Kissinger. Esas advertencias eran de lo más graves. Algunas se publicaron como panfletos de campaña. Algunas se publicaron como anuncios en los principales diarios estadounidenses. Y otras se transmitieron por televisión nacional, por ejemplo esta, sobre la unificación de Alemania, se transmitió en 1988. La economía de la Unión Soviética misma es un terrible fracaso. Pese a todos los intentos de reforma estructural y pese a todo el crédito otorgado neciamente por Occidente, la economía del bloque soviético ha llegado en su conjunto al punto crítico. En el momento actual y en su presente forma seguirá yéndose cuesta abajo de aquí en adelante. Ha llegado el momento de dar los primeros pasos hacia la reunificación de Alemania con la obvia posibilidad de que Berlín reanude su papel de capital nacional. Rush hizo ese pronóstico de la unificación alemana en Berlín el 12 de octubre de 1988, dos años antes de la reunificación y un año antes de que sucediese nada en Alemania Oriental. Su comité de campaña pagó por transmitirlo por la televisión nacional estadounidense. Dos días después, la Rush, quien era candidato presidencial en las elecciones que habría en dos semanas, fue encauzado con gran publicidad en Alexandria, Virginia, acusado de conspiración. Ya se le había juzgado en el Tribunal Federal de Boston y estaban a punto de desecharse los cargos en su contra, pero el segundo juicio lo puso rápidamente en prisión. Los pronósticos de la Rush para los Estados Unidos durante la presidencia de Bush no eran nada optimistas, a menos que cambiara la política bancaria y de gobierno. No obstante, eran igualmente públicos. He aquí lo que advirtió. Las generaciones venideras recordarán al presidente Bush por las peores crisis que hayan azotado a estos Estados Unidos en más de 100 años. Entre estas crisis cataclísmicas habrá el más profundo desplome financiero mundial de este siglo. Mientras la línea oficial del gobierno sea adherirse a la política económica de los últimos cinco años, esto hará de la cumbre de Venecia un desastre, destruyendo el último vestigio de confianza en el dólar estadounidense en los mercados financieros internacionales. En esas condiciones sería muy probablemente un crack en octubre. Para 1989-90 irá cogiendo vapor un segundo shock financiero mayor. Así como el estallido de octubre de 1987 fue paralelo al crack de 1929, el próximo será paralelo al de 1932 que precipitó a los Estados Unidos a la gran depresión de los años 30. La burbuja que está por reventarse entre 1989 y 90 es mucho mayor, mucho más templada al punto de reventar. El rasgo más espantoso de la situación económica no es el desplome financiero venidero, sino la negativa del gobierno de Bush a afrontar realidades desagradables. Bush y los suyos se imaginan virtuales dioses del Olimpo con su propia ley y cuando quiera que la realidad les desagrada fingen ignorarla. ¿Sabe George Bush que el hombre que advirtió que su presidencia sería recordada por las peores crisis que hayan azotado a los Estados Unidos en más de 100 años se encuentra preso y todo su movimiento está bajo constante ataque judicial y amenaza de eliminación política? En un discurso de campaña el 31 de julio de 1987 Bush declaró No me gustan las cosas que hace LaRouche Ha estafado cantidades de dinero a la gente engañándola sobre las causas a las que se destina el dinero LaRouche merece estar en graves aprietos. Este fue el mismo George Bush que cuando le preguntaron sobre el juicio a Oliver North dijo Él tiene derecho a su apelación sin que yo ande haciendo comentarios No comentaré sobre el asunto hasta que cursen todas las apelaciones El mismo George Bush que cuando le pidieron que comentara sobre el juicio a John Poindexter dijo por boca de un vocero No haré ningún comentario sobre el asunto mientras esté apelando el caso Sin embargo en el caso de LaRouche los comentarios de George Bush ni siquiera se esperaron hasta que comenzara el juicio y hay algo más En los dos años desde el juicio relámpago a LaRouche y su condena en el Tribunal Federal en 1988 sus abogados han pedido repetidamente a la Casa Blanca divulgar miles de páginas de documentos secretos del FBI sobre LaRouche La existencia comprobada de esos documentos llevó a que se desecharan las acusaciones en un anterior juicio a LaRouche en Boston y sus abogados sostienen que ahora darían pie a un nuevo juicio El FBI reconoce que los documentos existen El presidente Bush ha rehusado darlos a conocer Hace años se hizo una película basada en la novela de Alejandro Dumas El hombre de la máscara de hierro En ella se relata el caso de un rey de Francia que encerró a su hermano y rival en una mazmorra privado de todo contacto humano y con una terrible máscara de hierro para que nadie lo reconociera Al final un valiente grupo de opositores liberan al prisionero para que ascienda al trono y echan al usurpador a la prisión Lyndon LaRouche es el hombre de la máscara de hierro de George Bush y Henry Kissinger Por declaraciones en varios juicios contra colaboradores de LaRouche ahora sabemos que las redes antilarruchistas planearon su campaña contra LaRouche en este lujoso edificio residencial de Nueva York Las reuniones tuvieron lugar en 1983 en el departamento de John Train banquero y financista neoyorquino primo de Russell Train presidente del Fondo Mundial Naturalista John Train viene de una familia que de tiempo atrás ha combatido las altas finanzas con actividades internacionales de inteligencia con sus amigos y contactos tanto en la inteligencia británica como en medios allegados a Henry Kissinger Train se ofreció a organizar sesiones de planeación con los enemigos de LaRouche tanto en el sector público como en el privado para tratar de eliminar a LaRouche asistieron a las sesiones la ex agente de la CIA Mira Lansky-Voland en representación de Irwin Sual de la Liga Antidifamación de Benay-Brit o ADL Roy Godson y Walter Raymond dos amigos de Kissinger en el Consejo de Seguridad Nacional el banquero Richard Mellons Cave y su agente de inteligencia sueldo John Rees y varios periodistas antilarruchistas tales como Pat Lynch Dennis King y otros desde el Wall Street Journal hasta High Times aquí está el diagrama que emplearon los conspiradores contra LaRouche en esa reunión es un diagrama de la organización de LaRouche de sus puntos flacos financieros de su personal una descripción tan detallada como cualquier mapa militar de la reciente guerra contra Irak el objetivo de las primeras tertulias antilarruchistas de Train en 1983 era iniciar el proceso de destruir a la organización de LaRouche comenzando con una brutal arremetida de prensa contra el candidato y sus colaboradores estas reuniones nacieron de la alarma que causó en círculos gobernantes la influencia que LaRouche había demostrado tener con Ronald Reagan en su primer gobierno que se vio cuando Reagan anunció la iniciativa de defensa estratégica o guerra de las galaxias esa nueva doctrina de defensa se había discutido en el Consejo de Seguridad Nacional a partir de propuestas que hizo LaRouche para la defensa contra proyectiles balísticos en 1981 y 1982 Richard Morris del Consejo de Seguridad Nacional declaró que los dos miembros del Consejo más resueltos a destruir la influencia de LaRouche en 1983 eran Roy Godson y Walter Raymond los mismos representantes de ese Consejo en las reuniones en la casa de Trane Godson y Raymond eran gente de Kissinger como lo era John Trane Raymond dirigía las operaciones del Consejo de Seguridad Nacional en el llamado Proyecto Democracia y él y Godson tuvieron mucho que ver con el apoyo ilegal a los contras y otras operaciones del gobierno secreto vinculado a Kissinger en el gobierno de Reagan LaRouche era su principal opositor como lo confirmó Richard Morris en el tribunal de Roanoke siete años más tarde en 1990 tras las reuniones de Trane de inmediato comenzaron los ataques de prensa a LaRouche en el noticiero de la telecadena NBC y en el programa First Camera en New Republic en el Washington Post y en las publicaciones del gobierno soviético el tema siempre era el mismo así proviniese de la prensa de Nueva York Washington o Moscú que el gobierno de Reagan debía romper todo contacto con el neonazi Lyndon LaRouche eso era lo que exigía Kerry Kissinger sobre todo Kissinger declaró a los autores de la calumnia en el New Republic que la influencia de LaRouche en el gobierno de Reagan era alarmante estúpida y casi imperdonable a partir de 1982 Kissinger escribió al menos dos cartas sobre LaRouche al director del FBI William Webster la primera muestra que Kissinger de hecho estaba instando a su compinche Bill a perseguir a LaRouche pudiese tratarse no solo de acción radical política normal sino de una campaña sistemática de desinformación por parte de algún servicio de inteligencia extranjero por tanto solicito una investigación que defina si dichas actividades violan las leyes federales en mayo de 1982 LaRouche viajó a México a reunirse con el presidente José López Portillo en medio de la peor crisis que el sistema financiero mundial había visto desde los años 30 México había adquirido inmensas deudas en los años 70 tratando de fortalecer su base industrial suponiendo que sus vastas reservas de petróleo le permitirían pagar cuando se vino abajo el precio del petróleo México ya no pudo pagar sus deudas los banqueros internacionales afrontaban un posible incumplimiento de 100 mil millones de dólares los mexicanos ricos sacaban dólares del país tan rápido como podían agravando la crisis ya que la fuga de capital redujo aún más la capacidad de pago del país en su reunión con López Portillo LaRouche discutió su propuesta reforma del sistema financiero mundial y cómo México podría tomar ciertas medidas durante la crisis para forzar la discusión de esas reformas cuatro meses cuatro meses cuatro meses después López Portillo sorprendió al mundo al adoptar muchas de las reformas que había propuesto LaRouche tenía el apoyo de su pueblo dos días después un millón de mexicanos se manifestaron en apoyo de sus medidas las viejas operaciones contra LaRouche tanto por parte de organizaciones oficiales y cuasi oficiales cobraron nuevo ímpetu el aparato que se usó fueron las instituciones establecidas bajo las órdenes ejecutivas de Ronald Reagan LaRouche previó que la política centroamericana de Kissinger que por entonces adoptaba el gobierno de Reagan conduciría a la guerra norte-sur primero contra Iberoamérica y luego contra todo el tercer mundo LaRouche dio a conocer su análisis en la televisión nacional en un mensaje de campaña Así como el régimen nazi durante la segunda guerra mundial las más poderosas agencias internacionales y financieras de hoy han destinado a entre 120 y 150 millones de africanos negros a la muerte por genocidio la muerte por hambre y epidemias Este asesinato de masas es política de instituciones internacionales tales como el Club de Roma que dice que regiones como el África Negra están sobrepobladas y que la población mundial se debe reducir con estos métodos llevan a cabo la política maligna del Club de Roma poderosas instituciones bancarias suizas el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial es una política que apoyan altos funcionarios de la propia reserva federal estadounidense es una política que están aplicando en muchas partes del mundo Henry Kissinger y sus amigos la Junta de Inteligencia Exterior exigía que se hiciera algo respecto a la Rouge a principios de 1984 cuando la Rouge en su campaña presidencial compró programas políticos de media hora en las cadenas de televisión para atacar a los republicanos de Kissinger y demócratas de Mondale Kissinger le dijo a un reportero encargaré de la Rouge después de las elecciones fue entonces que el fiscal federal de Boston William Weld se lanzó contra la Rouge convocando con mucha publicidad un primer gran jurado que duró 15 meses de fines de 1984 a principios de 1986 sin que se levantaran cargos lo que si lograron Kissinger y Weld con ese gran jurado fue la guerra financiera lograron congelar las cuentas del movimiento larruchista en muchos bancos en la última semana de la campaña presidencial de la Rouge la comisión electoral federal se negó a desembolsar fondos que se le debían a la campaña y con los que se habrían pagado las deudas a sus acreedores en segundo lugar Weld obtuvo multas por desacato contra las tres principales editoras del movimiento larruchista multas que el juez Anthony Mazzone impuso cuando los colaboradores de la Ruche se negaron a entregar al gran jurado los nombres direcciones y todos los detalles de sus relaciones compartidarios y simpatizantes en todo el país las multas eran enormes 10 mil dólares diarios por compañía sumando finalmente casi 20 millones de dólares las multas se siguieron acumulando hasta después de disuelto el gran jurado cuando no había a quien desacatar luego las multas de desacato sirvieron de pretexto al gobierno que en una acción insólita e ilegal declaró en bancarrota vayamos a 1986 cuando se intensificó el ataque a la ruche como resultado del éxito espectacular de su movimiento todo el proceso ilegal contra la ruche se preparó de antemano en los medios de comunicación en 1986 el año comenzó con los primeros triunfos electorales importantes del movimiento de candidatos de la ruche y culminó con los espectaculares allanamientos de octubre que a su vez condujeron al cierre insólito e ilegal de las empresas editoriales del movimiento político larruchista la ruche había iniciado un movimiento de candidatos de ciudadanos partidarios suyos que participaban en planillas larruchistas generalmente en elecciones primarias del partido demócrata los demócratas larruchistas iban acumulando cada vez más votos populares conforme la economía real se iba a pique aún hoy pese a una década de persecución política y judicial y vilipendios en la prensa el voto larruchista es sustancial en marzo de 1986 en el estado de Illinois dos candidatos larruchistas ganaron las elecciones primarias demócratas para vice gobernador y secretaría de estado después de esa victoria hubo constantes vilipendios y un espectacular juicio en la prensa según testimonio de un investigador que recopiló todos los artículos en esos siete meses hubo no menos de 15 mil artículos periodísticos más de 60 por día siete días a la semana que cubrieron a los Estados Unidos con ataques a la ruche y a su movimiento todos menos uno o dos dijo el investigador fueron completamente negativos las revistas la radio y la televisión se sumaron a la campaña que afectó a todos los estadounidenses por años han repetido al escuchar el nombre Lyndon LaRouche la frase extremista político sin tener la menor idea de qué significa eso creo que le tienen miedo a Lyndon LaRouche hubo un segundo resultado de esa impresionante victoria la ruchista de marzo de 1986 en Illinois William Weld reconstituyó su gran jurado de Boston que se había desbandado tras 15 meses de no poder encauzar a LaRouche Los líderes nacionales del partido demócrata realizaron una rueda de prensa de emergencia en Nueva York con el presidente nacional del partido su gubernador más conocido un famoso senador y otros para decir Llamamos a los presidentes de partido en los estados a excluir a los larruchistas de la boleta electoral empleando todos los recursos políticos legales o de otra índole Stuart Lockman funcionario de la ADL dijo La ADL se identifica claramente como adversaria de los larruchistas y casi todas las denuncias contra ese grupo son producidas u originadas por la ADL Entrelazada con la ADL para perseguir a LaRouche estaba la telecadena NBC que transmitía constantemente las imputaciones del gran jurado de William Weld Una programadora de NBC Pat Lynch produjo cuatro programas para calumniar a LaRouche que se transmitieron en horas de máxima televidencia el último de mayo de 1990 era una mentira tan obvia que obligó a desechar un caso que había en Illinois contra los colaboradores de LaRouche entre tanto Pat Lynch de NBC en combinación con Irving Sual de la llamada división de indagaciones de la ADL salieron con una descomunal calumnia en televisión que LaRouche había sido el autor intelectual del asesinato del premier sueco Olof Palme a principios de 1986 aunque la policía sueca luego ridiculizó las acusaciones de Pat Lynch ella y Sual participaban en una campaña del gobierno soviético la película de media hora hecha para la televisión soviética en 1986 mostraba a un actor que representaba a LaRouche ordenando el asesinato de Palme los partidarios de Gorbachev en la jerarquía soviética también realizaron una campaña de difamación de LaRouche que comenzó tras el anuncio de la iniciativa de defensa estratégica del presidente Reagan en 1983 y siguió hasta el allanamiento de las oficinas de LaRouche en Lisboa en 1986 en ese tiempo aparecieron 14 artículos y reportajes en contra de LaRouche en las publicaciones del gobierno soviético Isbestia por ejemplo en marzo de 1984 atacó a LaRouche los escandalosos vínculos del gobierno de Reagan con LaRouche se revelaron en un reportaje especial de la telecadena NBC sus pruebas eran tan contundentes que la Casa Blanca ni siquiera intentó negarlas el reconocimiento de la Casa Blanca no solo revela la verdadera cara de LaRouche sino que muestra que el actual gobierno de Washington no tiene escrúpulos en emplear los servicios de provocadores y neofascistas para 1986 los ataques soviéticos se extendían hasta 3 mil palabras a todas luces LaRouche da pábulo a fascistas recalcitrantes que no saben qué hacer de sí y están dispuestos a lo que sea asesinatos inclusive así que ambos lados del llamado nuevo orden mundial los seguidores de Gorbachev y los medios ligados a Kissinger en Occidente vilipendiaron a LaRouche a lo largo de los años 80 y se dieron apoyo mutuamente para hacerlo Octubre del 86 Reykjavik Islandia El intento del gobierno de eliminar completamente el movimiento político de LaRouche se desató de lleno en octubre de 1986 en vísperas de la cumbre de Reykjavik cuando una revista de la KGB publicó un artículo exigiendo investigar y procesar inmediatamente en los Estados Unidos a LaRouche Esta publicación fue sovietskaya cultura tras acusar a LaRouche de provocador que aspira a ser presidente la revista de la KGB dijo ¿Cómo es posible que los LaRouchistas obren tan abiertamente? ¿Por qué no le interesan a la administración de impuestos las andantas de un hombre que recibe millones de dólares de publicaciones y en forma de contribuciones pero que no ha pagado impuestos? ¿Qué información ha recibido de él el gobierno de Reagan? Octubre de 1986 estalla el escándalo de Irán y los contras Una oscura publicación de Beirut revela que una delegación de alto rango encabezada por el asesor de seguridad nacional Robert McFarlane visitó Teherán en secreto para negociar la liberación de los rehenes y la entrega de armas a Jomeini El escándalo revela la existencia de un gobierno secreto paralelo en los Estados Unidos según denunció el senador David Boren Este gobierno secreto que dotó ilegalmente a los contras de armas pagadas con drogas y de armas a Irán tenía una lista negra de todos los opositores a la ayuda a los contras Más peligroso era la rush Este telex del general Richard Secord a Oliver North fue solo uno de quien sabe cuántas acciones semejantes contra la rush Aquí hay otro en el que North insta a todo el personal de la Casa Blanca a no hacerle caso a las propuestas programáticas de la rush y aquí se ve la continua presión de los amigos de Kissinger en la ADL Bush fue el jefe del grupo de situaciones especiales diseñado por órdenes ejecutivas especiales Un subordinado suyo asistió a todas las reuniones del grupo de preplanificación de crisis que administraba de día a día las operaciones con Irán y los Contras El mercenario Jack Terrell abastecedor de los Contras dijo que Jeb Bush el hijo de George era el contacto con la Casa Blanca para él y sus camaradas mercenarios y pilotos Si necesitaban hacerle llegar palabra a Washington iban de Jeb Bush a Don Greg asesor de seguridad nacional de Bush a Bush El aparato del gobierno secreto se había activado en 1982 para llevar a cabo la política centroamericana de Henry Kissinger cuando Kissinger presidió la Comisión sobre América Central creada por el presidente Reagan en 1982 su subordinado inmediato era Oliver North quien llevaba a cabo la política de Kissinger esa política se contraponía diametralmente a la política por la que la Roche era conocido en América Central y del Sur programas continentales y de desarrollo económico cancelación de deudas usureras y tratados militares para librar la guerra a los carteles narcotraficantes octubre de 1986 el pueblo de Lisburg Virginia donde tenía su sede editorial el movimiento la Rochista fue blanco de una insólita invasión al estilo militar emprendida a la madrugada con una fuerza de allanamiento más grande per cápita que la que invadió Grenada una combinación de fiscales federales y estatales dedicados a perseguir a la Roch se puso a cumplir órdenes de cateo como decían sus boletines de prensa con más de 400 agentes del FBI el servicio secreto la administración de impuestos y la policía estatal de Virginia entre otros muchos estaban dotados de armas automáticas otros tenían hachas y mazos respaldados por vehículos blindados y helicópteros todo esto para catear algunas oficinas en un par de edificios desocupados a esa hora y para detener en sus hogares a cinco personas que no opusieron resistencia alguna los predios en torno a la residencia de la Roch fueron rodeados por oficiales armados y vehículos de policía y se amenazó a asaltar la casa pese a que no había auto de detención contra la Roch ni ningún otro ocupante 435 cajas el 75% de los documentos del movimiento se transportaron a un depósito federal donde como lo declaró la procuradora general de Virginia Mary Sue Terry el estado determinaría no si se levantarían cargos sino a que individuos se les levantarían cuales cargos el hombre que ordenó este gran esfuerzo por demoler el movimiento la Rochista en octubre de 1986 era ya director de la división penal del departamento de justicia en Washington William Weld heredero de la dinastía financiera White Weld Tarrush había acusado anteriormente a Weld de encubrir el lavado de narcodólares en gran escala por parte de grandes bancos del norte de los Estados Unidos ligados a la familia del propio Weld desde enero de 1986 un memorando de William Weld entonces fiscal federal del este de Massachusetts a los fiscales federales y procuradores estatales de todo el país había anunciado que la fiscalía de Boston en coordinación con el servicio secreto realizaría una conferencia nacional en Boston para entablar un proceso por recabación fraudulenta de fondos contra la Roche en los dos años que siguieron a los sucesos de octubre de 1986 la prensa oficialista proclamó que la guerra fría ha terminado la paz rinde dividendos y la economía estadounidense aterrizará con suavidad la Roche la Roche la Roche fue el único que puso en evidencia esos errores de cálculo que todo el mundo aceptaba obviamente el semanario que fundara la Roche Executive Intelligence Review y la Roche mismo estorbaban al nuevo orden mundial la brigada antilarruchista se lanzó golpe tras golpe a la Roche y su movimiento en noviembre de 1986 hubo más gateos esta vez en California donde el movimiento tenía su organización estatal más influyente debido a su campaña contra el SIDA en febrero de 1987 el estado de Virginia encauzó a 16 recaudadores de fondos y 5 empresas editoriales del movimiento la Procuradora General de Virginia anunció que clausuraré a esas organizaciones en marzo de 1987 Robert Abrams Procurador General del Estado de Nueva York encauzó a muchos de los mismos recaudadores de fondos y empresas Abrams estuvo representado en la conferencia de prensa en la que el año anterior funcionarios nacionales del Partido Demócrata habían demandado parar a la Roche por medios legales políticos o de otra índole en abril de 1987 una increíble maniobra el gobierno federal mediante una demanda presentada en secreto forzó la quiebra de las principales empresas editoras del movimiento y acabó con su periódico político y sus principales revistas la acción del gobierno no tiene precedente legal en la historia de los Estados Unidos y dos años y medio después fue declarada ilegal y de mala fe por el juez que vio el caso el juez acusó al fiscal federal Henry Hudson de cometer un fraude implícito al tribunal un juez de apelaciones también concluyó que el fiscal cometió un fraude implícito al tribunal pero mientras en abril de 1987 muchas de las oficinas del movimiento en todo el país fueron ocupadas y cerradas ilegalmente por el gobierno y permanecieron cerradas hasta que las publicaciones y las empresas editoras desaparecieron en junio en junio de 1987 el propio LaRouche fue encauzado en Boston junto con otros nueve líderes del movimiento en enero de 1988 se le hizo a varios LaRoucheistas de California el absurdo cargo que luego se tuvo que retirar de que cometieron fraude al reunir firmas para poner a referendo una iniciativa contra el SIDA cuando el juez anuló el proceso en Boston los fiscales federales armaron otro juicio contra LaRouche y sus compañeros esta vez en Alexandria Virginia circuito judicial federal conocido como el juzgado cohete por su rapidez en condenar a los acusados esta vez LaRouche fue acusado juzgado y condenado en solo dos meses a pesar de lo complejo del auto de acusación referido a siete acusados y potencialmente a millones de documentos en tanto a pesar del fracaso de la persecución de Boston el agente del FBI Richard Egan ilegalmente destruyó decenas de miles de papeles del movimiento de LaRouche pese a una prohibición judicial conforme se cumplen las advertencias de LaRouche sobre el gobierno de Kissinger y Bush he aquí lo que le ha ocurrido a LaRouche y sus compañeros en los Estados Unidos Lyndon LaRouche 15 años de cárcel por conspiración William Wells 5 años de cárcel Edward Spanos 5 años de cárcel en una penitenciaría federal Dennis Small 3 años de cárcel Paul Greenberg 3 años de cárcel Joyce Rubinstein 3 años de cárcel en una prisión federal Michael Pillington 3 años en prisión federal y 77 más en una prisión de Virginia Anita Gallagher y Paul Gallagher 46 y 41 años de cárcel en Virginia Lawrence Hecht 40 años de cárcel en Virginia Donald Fow 25 años de cárcel Rochelle Asher 10 años de cárcel en Virginia Lynn Speed 6 meses de cárcel en Nueva York Robert Primack de 1 a 3 años de cárcel en Nueva York Las sentencias en al menos 5 casos son mayores que la esperanza de vida del acusado Esto incluye a LaRouche de 68 años de edad Hasta ahora las sentencias suman 280 años un promedio de 20 años cada una y quedan varios juicios pendientes en Virginia en el juzgado del juez Webstein LaRouche LaRouche de 68 años confinado en una penitenciaría médica federal trabaja jornada completa En 1989 cuando trataron de forzarlo a trabajar inmediatamente después de que un cirujano lo operara las protestas internacionales forzaron a las autoridades a concederle a LaRouche una breve licencia médica Señor Presidente Bush con grave preocupación recibí los informes sobre el trato inhumano y el régimen de trabajo pesado al que se ve sometido en la prisión federal de Rochester en Minnesota el señor Lindo LaRouche quien dada su edad requiere un tratamiento humanitario Es inconcebible que el país considerado faro de la esperanza y templo de la libertad trate a uno de sus ciudadanos como si fuese la peor de las tiranías Esperamos señor Presidente que los Estados Unidos demuestren en la práctica el respeto a la dignidad y a los derechos humanos consagrados en la propia constitución de su país Sinceramente a Luicio Becerra senador federal de Brasil Principios de 1990 el Departamento de Justicia admitió que LaRouche es un prisionero político cuando la administración de prisiones recibió el siguiente memorando del fiscal federal auxiliar Ken Robinson quien se encargó de procesar a LaRouche en Alexandria No puedo negar que estos acusados nunca antes fueron condenados pero ni este es un crimen común ni estos son acusados comunes en consecuencia este caso presenta circunstancias extraordinarias que demandan que la comisión fije la fecha de liberación sin atenerse a las reglas cualquiera sea la norma que emplee la comisión la fecha de liberación que se fije debe ubicarse al extremo de la norma aplicable la sociedad tiene el derecho de que se le proteja de estos acusados otro colaborador de LaRouche Lewis Dupont Smith fue declarado incapacitado mental por un tribunal tan solo por apoyar a LaRouche en un caso que ha cobrado fama mundial nunca en la historia de los Estados Unidos se había declarado a nadie incapacitado mental puramente por motivos de convicción y filiación política pero eso fue el dictamen del juez Lawrence Wood de Pensilvania Lewis Dupont Smith ha sido perseguido y se han iniciado juicios infructuosos contra su esposa Andrea todo porque él es heredero de la mayor fortuna familiar de los Estados Unidos y decidió apoyar a LaRouche ¿qué sucedió en tanto con los agentes del gobierno secreto de Kissinger los de la conjura de armas por drogas de Irán y los contra los que violaron a la ley por órdenes de la comisión Kissinger y del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos? John Poindexter ex asesor de Seguridad Nacional sentenciado a solo 6 meses de cárcel y 250 dólares de multa Oliver North en vez de mandarlo a la cárcel el juez lo multó y ahora tiene un gran negocio venderle chalecos blindados a mercenarios y al ejército de Israel General Richard Secord en vez de mandarlo a la cárcel le dieron libertad condicional Albert Hakim se declaró culpable de estafar al gobierno en vez de mandarlo a la cárcel le dieron libertad condicional y 5 mil dólares de multa Robert McFarlane ex asesor de Seguridad Nacional en vez de mandarlo a la cárcel le dieron libertad condicional y 200 horas de servicio social Carl Spitz Channel se declaró culpable de conspirar para defraudar al gobierno en vez de cárcel le dieron libertad condicional Joseph Fernández jefe de la CIA en Costa Rica el juez federal desechó la causa porque el procurador general Dick Thorberg se negó a dar información necesaria para el juicio ahora Fernández es socio de North falta todavía que se investigue a George Bush y a Henry Kissinger que han sido los juicios de la Roche y sus compañeros que hace de él un preso político la propia apelación de la Roche lo revela en un acto inusitado más de 800 abogados de los Estados Unidos muchos de ellos muy destacados y 100 más de otras naciones intervinieron ante el tribunal en apoyo de la apelación de la Roche hubo entre ellos 35 presidentes de barras de abogados media docena de decanos de escuelas de derecho ex jueces legisladores y ex fiscales federales y estatales su declaración decía el juez de instrucción negó hasta el remedio de un juicio imparcial a los apelantes de este caso el tribunal llevó a juicio a los apelantes a toda prisa sin tiempo suficiente para preparar su defensa les negó el derecho a un jurado justo e imparcial y excluyó aspectos esenciales de las pruebas decisivas para la argumentación de la defensa si se deja en pie el precedente que crean las acciones del tribunal de distrito en este caso representaría una grave erosión del derecho de cualquier acusado a un juicio imparcial particularmente cuando se trata de un acusado rodeado de controversia y publicidad representaría una erosión peligrosa de los derechos fundamentales que consagra nuestra constitución pero la suprema corte se negó aún a oír la apelación en el tercer mundo hubo enérgicas protestas 100 legisladores de naciones de américa latina publicaron un aviso en un diario de washington para demandar que se le hiciera justicia a la rush cuáles fueron los cargos contra la rush fueron que le robó dinero a personas de edad como proclama a cada rato la prensa y como lo afirmó públicamente el presidente bush no en boston el cargo fue conspirar para estorbar la justicia en alexandria los cargos fueron conspirar con la intención de defraudar al fisco y ser el autor intelectual de una presunta conspiración para que otros cometieran fraude postal es una táctica bien conocida es la clase de acusaciones que el fbi emplea en sus operaciones de persecución política el abogado de la rush en la apelación es ramsi clark ex procurador general de los estados unidos quien se opone a la práctica de montar equipos especiales para perseguir a determinados grupos o individuos en la sesión de copenhague de la conferencia europea de seguridad y cooperación clark dijo por muchos muchos años hubo una descomunal campaña de propaganda contra lindos la rush nazi antisemita violento ladrón una y otra vez difamación la rush fue encauzado apenas tres semanas antes de las elecciones presidenciales de 1988 estaba en la boleta yo estuve en el departamento de justicia por ocho años nunca encauzamos a un personaje político antes de una elección otro ex ministro de justicia el doctor hans klekatsky de austria también respaldó ante el tribunal la apelación de la rush su declaración califica de ilegales e inconstitucionales los pasos del gobierno estadounidense contra la rush como queda dicho la rush fue juzgado dos veces por conspiración en dos diferentes jurisdicciones federales un juicio siguió al otro sin respiro el de boston fue un escandaloso juicio político que provoca el gobierno había infiltrado subvertido y cometido toda clase de irregularidades contra el movimiento de la rush cuando se anuló el proceso de boston el juez dijo que hubo irregularidades institucionales y sistemáticas de la parte acusadora y el jurado dijo para ese momento los hubiéramos exonerado a todos y eso basados en las pruebas de los fiscales hubo demasiadas pruebas de irregularidades del gobierno en lo que sucedía con la campaña de la rush en cuanto al fiscal de boston john markham el libro de dennis king incluyó por descuido una revelación extraordinaria según king markham fue miembro y peor aún fundador de la iglesia del proceso una de las sectas satánicas más peligrosas de la historia reciente alrededor de la satánica iglesia del proceso están el asesino charles manson y su pandilla asesina y los infames asesinos llamados el hijo de sam según king fue precisamente por sus nexos con la satánica iglesia del proceso que el departamento de justicia escogió a john markham para procesar a la rush derrotados en boston los fiscales federales hicieron cambios menores en los cargos contra la rush y lo encauzaron de nuevo en alexandria cerca de washington como diría ramsey clark si a alguien le han hecho un juicio apresurado fue a la rush en los 29 días transcurridos del encauzamiento al inicio del juicio los abogados defensores protestaron varias veces ante el juez porque no se les dio tiempo para preparar la defensa de sus clientes o de siquiera enterarse del contenido de las montañas de documentos del caso el juez albert bryan prohibió presentar cualquier prueba de la infiltración y el acoso del gobierno precisamente lo que le pareció decisivo a los jurados de boston el tribunal no permitirá andar en detalle alguno de presunta infiltración guerra financiera que el gobierno fue el que inició la guerra forzosa no se admitirá porque esto distraería al jurado de las cuestiones que plantea el auto de acusación la selección del jurado conducida enteramente por el juez se hizo en 72 minutos el presidente del jurado fue un funcionario oficial asignado al equipo especial encargado de ejecutar la suspensión de la constitución y tomar las riendas del gobierno en caso de emergencia económica o militar nacional parte del aparato del gobierno secreto el juez de Alexandria Albert Bryan Jr. es miembro de la familia que posee y dirige Inter Arms la compañía vendedora de armas más grande del mundo y tiene parte en las operaciones del consejo de seguridad nacional es decir el juez Bryan es un oponente político de la Roche Bryan es uno de los siete jueces que integran al tribunal de seguridad nacional y Bryan fue el juez que aprobó la quiebra forzosa impuesta por el gobierno contra las editoras larrochistas esa quiebra creó la base para los juicios penales que siguieron luego Bryan le prohibió a la defensa de la Roche mencionar la ilegal bancarrota en el juicio en el estado de Virginia los fiscales reconocieron que enjuiciaron a los larrochistas con teorías novedosas inventadas por los enemigos de la Roche en entidades privadas como la ADL en una audiencia judicial el fiscal estatal John Russell declaró en una que ciertos funcionarios de la ADL sienten adversión por la organización de la Roche y tienen la nariz metida en cada una de estas acciones judiciales la intervención de la ADL es peor de lo que dijo Russell incluye un franco intento perfectamente probado de sobornar al juez Clifford Wexton quien presidió el juicio de varios larrochistas varios funcionarios de la ADL sostuvieron correspondencia con Wexton sobre la Roche y su movimiento incluidas al menos 10 cartas cruzadas mientras se celebraba el juicio el propio Wexton se reveló e inició la correspondencia con esta carta además de calumnias contra la Roche Wexton recibió la insinuación de que como resultado de la actividad de la ADL Wexton podía conseguir un puesto en la Corte Suprema de Virginia por este asunto de la ADL en una audiencia celebrada en Virginia el fiscal Russell y la Roche tuvieron un enfrentamiento usted ha criticado a la ADL por tratar de usar a entidades del gobierno para realizar su finalidad que según cree usted destruirlo es así no yo dije que la ADL intenta destruirme y que se ha convertido indebidamente en parte integral de una brigada nacional antilarruxista de lo que me quejo es de que el gobierno mismo su equipo especial interdepartamental en que toman parte entidades federales estatales y privadas se ha dejado de usar perversamente y corromper del todo por asociarse con la ADL el gobierno incluido usted por supuesto sabía o debía haber sabido de la inquina de la ADL en contra mía y de mis amigos y en esas circunstancias usted nunca debió permitirse el ligarse a la ADL para manipular las investigaciones que presentaría a un gran jurado para incoar procesos penales para seguir causas para condicionar y preparar testigos etcétera usted y sus colegas de la brigada nacional antilarruxista están corrompidos y no debieran estar en el gobierno por hacer esas cosas por establecer con la ADL la relación que han establecido en este y los casos relacionados usted dirige en este momento una campaña específicamente encaminada a destruir a la ADL no hacemos una campaña por la disolución de la brigada corrupta de la cual usted personalmente es miembro una campaña por la exoneración de los acusados víctimas en este juicio el juez Swakstein prohibió que se le dijera al jurado la verdad sobre la brigada antilarruxista del gobierno pese a los energéticos intentos de la defensa de sacar el asunto a la luz del día los abogados defensores intentaron citar a declarar a casi todos los elementos de la brigada antilarruxista que hemos mencionado al banquero John Train a los funcionarios de la ADL Irving Sewell y Myra Lansky-Bolland la exagente de la CIA a Oliver North Roy Godson Richard Seacord Walter Raymond y Henry Kissinger a la productora de NBC Pat Lynch a los fiscales Henry Hudson y John Markham al agente del FBI Richard Egan el juez Wekstein negó cada uno de los citatorios o si lo emitió luego los anuló el primero de marzo de 1991 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió este boletín de prensa sobre violaciones de los derechos humanos en varios países la ONU hace referencia a la exposición que hizo Warren Hammerman quien encabeza la pelea por la libertad de LaRouche la exposición de Hammerman en la ONU despertó gran interés en particular de los delegados de los países del tercer mundo la esposa de Lyndon LaRouche la dirigente política alemana Helga Zepp-LaRouche ha dicho para mí el problema número uno de los Estados Unidos es que tienen preso a Lynn el encarcelamiento de Lynn es un síntoma de lo que anda mal en los Estados Unidos me atrevería a decir que el hecho de que Lynn esté en la cárcel representa uno de los peligros principales para la civilización porque el hecho de que un espíritu hermoso un alma hermosa como la de Lynn esté prisionera es un reflejo directo de cuán inmoral es la casta dirigente de los Estados Unidos ¿qué es si Bush desata la tercera guerra mundial con sus inconcebibles acciones en el Pérsico? ¿qué dirá la gente si es que después de eso queda alguien para sopesarlo? seguro dirán que George Bush fue para los estadounidenses lo que Adolfo Hitler fue para los alemanes lo decisivo para los Estados Unidos es liberar a Lynn por eso me dirijo hoy a cada uno de ustedes en forma muy personal ayúdenme a liberar a mi esposo el destino de ustedes está ligado al de él más estrechamente de lo que quizá se den cuenta dentro de él en 3 5 6 9 9 10 13